capcom va a traer un remake de los mismos remakes de los remakes de los remakes quienes mega maniquis va a tener una nueva reconstrucción facial por así decirlo capcom ha presentado mega maniquis y se va a llamar dive va a salir para ellos y android quiere saber acerca de esta noticia que va a tener vídeo bueno capcom ha comentado que va a presentar en megaman x dive para ellos android con un nuevo trailer los los trailers los voy a dejar aquí abajo para que los puedan ver duran muy poco pero están interesantes mega man x dive va a presentar diferentes escenarios jefes personajes y otras cosas que harán modificaciones al mega man x original sólo que tendrá nuevas cosas capcom ha presentado el primer adelanto de mega man x dive juego que va a estar disponible como comentamos para ellos y android en algún momento de este año saldrá y el título desarrolla su acción en una cosa llamada deep long un mundo que recopila datos de mega man x esta se supone es una nueva aventura para mega man x en mega man x dive los mega los jugadores serán testigos de cómo todos los datos de deep long se entremezclan sembrando el caos y nuestra misión consistirá en poner en orden a este mundo siguiendo las tradicionales mecánicas clásicas de la serie el título presentará diferentes escenarios jefes y personajes de la saga incorporando también otra nueva cara mientras que el trailer nos presenta d de manera directa a ex y a cero también aparece a xl también que estará dentro de los personajes jugables de momento capcom no ha compartido la ficha de lanzamiento de mega man x pero apenas se ha compartido el trailer pero se espera mucho a que se publique tanto en idios como en idroid y realmente se sabrá que este juego va a ser importante porque va a traer micro transacciones por lo que al parecer va a ser gratuito al principio en manera de descarga que te parece la noticia síguenos en toky animation teca gamer pro y tecatech pro para todos aquellos que gustan seguir los canales y síguenos apoyando compartiendo el vídeo dando like y comentándonos aquí abajo que te parece este nuevo avance de otro remake más de capcom que realmente no estás no sabes sacar otra cosa más que remakes pero bueno vamos a seguirles trayendo más noticias te mandamos un saludo de toky animation teca gamer pro y tecatech un saludo hasta donde estés